Y antes de empezar, si estás aquí por la pregunta del vídeo, sí, el Templo del Fuego está muy bien. Hello, 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 descubridores y descubridoras, volvemos a estar en PortAventura. Y esta vez, porque después del primer vídeo de carnaval, de la inauguración de la temporada, estamos de nuevo porque es el momento de ver el Templo del Fuego. 22 años sin tener el Templo del Fuego en estas fechas. Y esto va a ser épico. He visto alguna foto y la cosa pinta muy bien. Quedaros conmigo porque vamos a verlo. Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Y ya lo sabéis, año tras año os hacemos el análisis del estado del Templo del Fuego para ver cómo están todos sus efectos. Ya sabéis que es una atracción que tiene muchísimos efectos, que todos funcionen, pues a veces es casi que la lotería. Hace ya tiempo que no vemos todos los efectos funcionando al unísono. Así que, a ver, este año, ¿cómo está? Ya vamos caminito del templo. Y sobre todo, tened en cuenta, el Templo del Fuego no está abierto durante todo el día. Vigilad muchísimo los horarios porque al mediodía es cuando suele cerrar. No es que esté cerrado, es que es un descanso. Al ser una especie de atracción barra espectáculo, no está abierto durante todo el día. Eso sí, aprovechad ahora porque es un auténtico regalo que tengamos el Templo del Fuego abierto. Y estamos súper emocionados. A ver qué tal, va. ¡Ay, qué ilusión tengo! Y ahora sí empezamos este vídeo con el especial del Templo del Fuego, en el que vais a ver dos visitas distintas para comprobar si el templo está bien o no lo está. Y este techo, yo lo veo muy nuevo. Estamos a punto de entrar y es su primera vez. Al salir, les preguntaremos qué les parece. Yo estoy súper emocionado. Ellos no saben, tienen miedo. ¿Qué será? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! Mi nombre es Malekias, maoro por mi duro. ¡Arqueólogo! ¡Arqueólogo así! Y una de las cosas que nos sorprenden En este primer visionado del show Es que las momias están Algunas de ellas levantadas Como podéis ver en este tercio Inferior del vídeo Aún así hay varias cosas Que nos gustaron bastante Pues descubridores Ya tenemos el templo del fuego Ha estado bien Ha estado muy bien Ya he visto en otros vídeos Que está bastante bien No están habiendo quejas Conforme el templo del fuego está mal O que le falta tal Es verdad que justamente cuando nosotros hemos entrado Dos de los cadáveres que salen del agua Ya estaban salidos Como medio inclinados Lo cual es un big spoiler Pero por el resto ha estado muy bien Hemos tenido las llamaradas de la boca Como tenían que salir Hemos tenido llamaradas del agua De tres hemos tenido dos De los pebeteros de dos se ha encendido uno Las escaleras se han roto Aunque no han sacado fuego Y el agua se ha incendiado La mitad del agua No hemos tenido la cortina de fuego de la boca Pero el resto sí lo hemos tenido O sea, bastante bien Se ve que siguen haciéndole arreglos al templo del fuego Y que el nuevo equipo Que está ahora al cargo De todo este tipo de espectáculos Le está poniendo bastante cariño al tema Así que, bien Pero vamos a preguntarle a ellos Que ellos no lo habían visto Bueno, la verdad es que sí Uno de ellos se ha dado cuenta que lo ha visto Sí, me he dado cuenta, sí ¿Que ya lo has visto? Que ya lo había visto Pero hacía tantos años Que no me acordaba de la entrada No me acordaba de nada Pero te ha gustado Me ha gustado, me ha encantado ¿Eh? Claro Richard, pero para ti sí que ha sido la primera vez Sí, para mí muy divertido Me encanta el tipo de show de Indiana Jones Así que genial Es fuego, mucho fuego Mucho fuego, fuego Te ha sorprendido cuando ha salido la llamaraga de la boca ¿No? Sí ¿Te ha gustado? Él es inglés Y a este calorcito pues le viene bien al cuerpo Y ese día me resultó totalmente imposible de cerrar el vídeo Porque fue el día que ocurrió la tragedia del accidente en la montaña rusa de Tomahawk Que como sabéis he decidido no hacer vídeo ni hablar de todo ello Porque me parece muy delicado y algo a lo que tener respeto sobre todo por el estado En el que se encuentran aún dos de sus víctimas Y como no puedo hablar una leche pues Os lo voy a hacer en diferido En cuanto recupere un poquito la voz Así que Adriá con voz Te paso el testigo Y como me habéis estado escuchando hasta ahora Sigo sin voz al menos Sin la voz plena que he tenido hasta el momento Llevo ya una semana tratando de recuperarme Pero quería volver a PortAventura para ofreceros este segundo visionado Y comprobaréis que las cosas aquí son distintas en algunos de los puntos Con lo cual realmente el Templo del Fuego sigue ofreciendo experiencias totalmente distintas Dependiendo del día que vayáis y la función que veáis Si creo que están tratando de mejorarlo Si creo que los técnicos están trabajando en él Igualmente aún le faltan muchas cosas por mejorar Aquí al menos ya vemos que las momias están todas en el agua Y eso ya es de agradecer Algunos efectos que no funcionaron la anterior vez En esta sí que van a funcionar Nuevamente recordaros que tenemos dos actores que interpretan a Paolo Uno de ellos es nuevo que es el que habéis visto en el primer visionado Y os tengo que decir que sobre todo En la parte principal en el exterior en el puente Ese Paolo me parece que se desenvuelve muy bien Sin embargo este otro Paolo me parece que lo hace mucho mejor En lo que es la zona propia del Templo del Fuego Las escaleras rompen es un elemento que antes Al menos las anteriores temporadas no se rompían Aún le falta que aparezca fuego Y algo de vapor entre sus grietas En el agua solo sale fuego en la mitad derecha Y aquí como veis sí que vuelve a salir esta cortina de fuego en la boca Igual que fuego de todas de sus ventanas En este caso las momias funcionaron a la perfección Solo tuvimos una de las tres columnas de fuego Y el resto pues ya lo estáis viendo Como os digo en cada uno de los shows Las cosas funcionan de un modo distinto Sí que os quiero leer en los comentarios Qué os parece cómo está el Templo del Fuego de 2024 Si ya habéis tenido la oportunidad de verlo Y hasta aquí descubridores Espero que os haya gustado el vídeo La comparativa y no olvidéis Tenéis que visitar PortAventura En esta época de carnaval Para subiros en el Templo del Fuego Porque es un auténtico hito Que esté abierto en estos momentos Gracias por verme No olvidéis darle a like Suscribiros si no lo habéis hecho Porque las cuentas de parques de atracciones Necesitamos todo vuestro apoyo Gracias y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!